El día que no te veo, Vidalita, para mí no sale el sol, mi bien, ay, mi dolor, mi brillo tiene la luna, Vidalita, mi vida, mi corazón, mi bien, ay, mi dolor. He de robar, he de llevar, he de esconder, ador, nadie te puede encontrar, tan solo en muriendo, yo te he de olvidar, tan solo en muriendo, yo te he de olvidar.